¡Aplausos! Yo que pensaba que ya me había vacunado Pero es que cuando pasas de chino a ver Pero en tu mirada no te comprometes por nada Él es un golfo, eso tiene que cambiar Y cuando pasas de chino a ver Pero en tu mirada no te comprometes por nada Si a mí me quieres, no vas a seguir así Debes decir si soy yo la que te gusta Solo hablo de ti Mírame bien y confiesa que me quieres Siempre pienso en ti Desde que te conocí ¿Qué es lo que me has dado? Yo que pensaba que ya me había vacunado Pero es que cuando pasas de chino a ver Pero en tu mirada no te comprometes por nada Eres un golfo, eso tiene que cambiar Y cuando pasas de chino a ver Pero en tu mirada no te comprometes por nada Pero en tu mirada no te comprometes por nada Eres un golfo, eso tiene que cambiar Eso tiene que cambiar Y cuando pasas de chino a ver Pero en tu mirada no te comprometes por nada Si a mí me quieres, no vas a seguir así Debes decir yo te llevo una vez Y cuando pasas de chino a ver